Bueno, toca darle una noticia penosa. Falleció el escritor Juan Ochoa López en su labor periodística. Formó parte de esta casa televisora por varios años. Además, un incansable investigador de la cultura amazónica. Fue cronista, escritor, periodista y gran investigador del mundo de la Amazonía. Sus amigos lo describen como un hombre inteligente y humilde y de pluma elegante. Digno sobrino del gran José María Arguedas, Juan Ochoa López ya no está entre nosotros. Lamentablemente, no pudo vencer al coronavirus. Era un tipo que podía hacerle una nota con apenas unas cuantas imágenes, un notón. Ese era Juan, tenía un talento, siempre estábamos admirándolo. Juan Ochoa escribió artículos en diarios nacionales y extranjeros y fue parte de la familia de TV Perú, como uno de los fundadores de Reportaje al Perú, junto a Manolo del Castillo y Roberto Wong, en el año 2000. Juan era el encargado de hacer la parte histórica y le encantaba hacer la selva porque él se sentía un selvático más. Precisamente su novela, El amor empieza en la carne, fue ambientada en la selva y galardonada con el premio Julio Ramón Ribeiro en el año 2013. Fue trasladado a la Villa Panamericana tras dar positivo al COVID-19, pero no resistió los efectos de la enfermedad.